¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La multiplicación de decimales Quizás no nos demos cuenta de todas las situaciones en las que podemos aplicar los conocimientos matemáticos que adquirimos. La multiplicación de decimales, por ejemplo, nos ayuda a resolver tanto situaciones de la vida cotidiana como problemas de diversas ramas de la ciencia. ¿Qué es la cantidad de decimales? ¿Qué es la cantidad de decimales? ¿Qué es la cantidad de decimales para realizar ese cálculo? Pues sería muy complicado porque tendríamos que hacer multiplicaciones, divisiones y restas. Además, el tipo de clientes que vienen se desesperarían y sirían. Bueno, muchas gracias. Todas las civilizaciones han desarrollado sistemas de numeración con métodos para realizar las operaciones aritméticas básicas. Suma, resta, multiplicación y división. Muchos de estos métodos eran distintos a los que manejamos actualmente. Eran complicados de aprender y de aplicar. Veamos el ejemplo de la multiplicación. Hola, se encuentra con nosotros el doctor Mijael Barot, quien nos hablará sobre la evolución del algoritmo de la multiplicación de decimales. Bueno, la multiplicación de decimales se hace muy, muy similar a la multiplicación de números enteros. Y se basa en multiplicar cifra por cifra en la posición adecuada. Y los decimales, lo único que es nuevo es que tienen un punto. Entonces hay que tomar en cuenta la posición del punto. Pero el algoritmo es completamente similar al algoritmo de multiplicar números enteros. Entonces el sistema decimal, pues se data, es muy viejo, se data hasta dos mil años antes de Cristo. Mientras los decimales, los números decimales, se introdujeron como en la Edad Media, al final del siglo XVI. Por personas como Stévin, como Ulleta, contemporáneos a Galilei. Las matemáticas no siempre fueron como las conocemos ahora. Los procedimientos matemáticos se han desarrollado para ser más prácticos y precisos. Durante siglos, las partes de la unidad se expresaban únicamente mediante fracciones. Fue gracias a Simone Stévin, un matemático e ingeniero holandés de finales del siglo XVI, que tenemos la notación para representar a los números decimales. En 1585, Stévin publicó su obra Ladism, tratado en donde se explicaba una eficiente notación para escribir con números decimales. En esa época, algunos matemáticos realizaban sus operaciones utilizando fracciones con un mismo denominador, por ejemplo, con 60. En el siglo XIV, el matemático árabe Al-Kashí introdujo el uso de las fracciones decimales para hacer operaciones. El mérito de Stévin consistió en difundir su uso en Europa y crear una notación especial. Esta notación consistía en escribir dentro de un círculo, encima o a continuación de cada dígito, la potencia de 10, que cada número debería llevar como divisor. Por ejemplo, el número 356 milésimos contiene tres décimas, cinco centésimas y seis milésimas, y con la notación propuesta por Stévin se escribía de esta forma. Esta forma de escribir los números facilitó las operaciones con fracciones decimales. Por ejemplo, en una suma de dos números, resultaba más sencillo acomodarlos en columnas y sumarlos. ¿Sabías que después de la notación de Stévin aparecieron otras formas de representar a los números decimales? Además del punto, también se ha utilizado una línea vertical o una coma para separar la parte decimal de los enteros. La variación en el uso de puntos y comas ha generado confusión. En algunos países, la coma se utiliza para escribir números de cuatro dígitos o más, mientras que en otros se usa con el mismo propósito que el punto decimal. La generalización del punto decimal se dio unos años después de la publicación de la obra de Stévin y se atribuye a Machini o a Christoph Clavius. Aunque existen muchas formas de expresar la multiplicación, la más conocida es la Cruz de San Andrés, definida en el año 1647 por William Alfred. Hay varias maneras de resolver una multiplicación de números con punto decimal. Veamos el siguiente problema. Alejandra se ha propuesto hacer naranjada para la comida. Por ello, se dirige al mercado para comprar unas jugosas y nutritivas naranjas. Cuando hay una mayor producción de este cítrico, importante para nuestra salud por su alto contenido en vitamina C, es posible adquirirlo por tan solo dos pesos con 50 centavos el kilo. Alejandra escoge varias naranjas y las pesa. Si la báscula marca 1.8 kilogramos, ¿cuánto debe pagar por la compra? ¿Qué puedes hacer para encontrar la solución? ¡Claro que sí! Una multiplicación. Y podemos resolverla de la siguiente manera. Representemos los números que vamos a multiplicar, o factores como los lados de un rectángulo, y calculemos su área. En la figura, cada cuadrado de unidad se ha dividido en 10 partes. Cada parte es un décimo. El número decimal 1.8 puede escribirse en forma de fracción, como 18 décimos, y el número 2.5 como 25 décimos. El resultado se obtendrá al multiplicar esos dos números, lo cual es igual a 450 centésimos. Observa que al multiplicar décimos por décimos, el resultado se obtiene en centésimos. Entonces, ¿cuánto pagó Alejandra por sus naranjas? Así es, 4 pesos con 50 centavos. Hemos visto que para calcular la multiplicación de dos números decimales, podemos aplicar el método de las áreas. La multiplicación de decimales desarrollada desde hace varios siglos, está presente en nuestra vida cotidiana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!